Implicaciones del calor extremo en el desierto mexicano Consecuencias para la vida humana y la flora global El récord de temperatura alcanzado en el desierto mexicano es un recordatorio impactante de los efectos del cambio climático en todo el mundo. Estos eventos extremos pueden tener consecuencias significativas para la vida humana, la agricultura, la biodiversidad y el ciclo global del agua. Destacan la importancia de tomar medidas para mitigar el cambio climático y adaptarse a las nuevas condiciones, así como de la colaboración global para abordar este desafío cada vez más apremiante. El récord de temperatura en el desierto mexicano, donde se alcanzó una máxima de 80.8 grados centígrados, 177.44 grados Fahrenheit, es un evento extremo que llama la atención sobre los efectos del cambio climático y sus repercusiones en la vida humana y la flora global. Este tipo de calor inusual puede tener consecuencias significativas en varios aspectos. Amenaza para la vida humana, peligro para la salud, las altas temperaturas ponen en riesgo la salud humana. El calor extremo puede provocar golpes de calor, deshidratación, agotamiento y otros problemas de salud graves, condiciones inhóspitas. El calor extremo hace que las áreas afectadas sean inhóspitas, lo que dificulta la vida diaria y la actividad al aire libre. Impacto en la agricultura, pérdida de cultivos, las altas temperaturas pueden dañar los cultivos, lo que resulta en pérdidas económicas y posibles problemas de seguridad alimentaria a nivel local y global. Cambios en la biodiversidad, amenaza para la flora y fauna, las plantas y los animales que no pueden adaptarse rápidamente a estas condiciones extremas pueden verse amenazados. Esto puede conducir a la disminución de la biodiversidad en estas regiones. Cambio climático y retroalimentación Amplificación del cambio climático Los eventos están relacionados con el cambio climático, y a su vez, pueden contribuir a su amplificación. La liberación de gases de efecto invernadero debido a incendios forestales y otros efectos secundarios del calor extremo pueden agravar el problema del cambio climático. Sequías y escasez de agua Mayor estrés hídrico El calor a menudo se asocia con sequías y un mayor estrés hídrico. Esto afecta la disponibilidad de agua dulce para la vida humana y la agricultura. Adaptación y mitigación Necesidad de adaptación Eventos como este resaltan la importancia de la adaptación al cambio climático a través de estrategias como la construcción de infraestructuras resistentes al calor y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, mitigación del cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo fundamental para frenar el calentamiento global y prevenir eventos extremos cada vez más comunes. Gracias por ver el video